Entonces Manuel va a traer todo, ¿acordado? No, solo va a traer la comida. Alguien tiene que traer un pastel. Yo ahorita no puedo. Con mucho esfuerzo voy a comprar un regalo de por sí. Pues que tu hija haga un pastel, punto. Volvemos a lo mismo. Ahorita Rachel no está trabajando. Tendría que comprar yo todos los ingredientes. No, bueno. Siempre hay una traba, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no me compras tú mi pastel, mija? ¿Yo? Sí, ya sabes. El que me gusta con sabores como exóticos, tropicales. Puedes comprarme ese. Ay, mamá, pues voy a ver. Ya sabes que ahorita Carol me tiene castigadas las tarjetas y ya me cansé de estarle rogando. Bueno, veo que todos andan medio justos de dinero ahorita, así que mejor lo dejamos para otra ocasión. Sí, mejor. ¿Qué? Nada, digo. No me sorprende que ni para esto puedas hacer un esfuerzo. Pero bueno, ya veré cómo saco un pastel para tu cumpleaños, mamá. No, no. Los pasteles que compras no me gustan tanto. El lugar al que vas no está tan bueno. Bueno, me gustan los que compra Margarita en esa sucursal de calidad. Bueno, pues entonces que te lo compre Margarita. ¿Y ahora? Ay, pero si tu hermana es bien sentida, ¿verdad? Bueno, mamá. Es que no le gusta escuchar la realidad de las cosas. Supongo. Pero bueno, es una lástima que ahorita andes igual que ella. Sin un quinto. ¿Sabes qué? No te preocupes. Vas a tener tu pastel. Porque aunque no lo creas, sí tengo dinero. Solo es cada el que me lo anda restringiendo. Necesito que me des dinero para un pastel para mi mamá. Hola, mi vida. También me da mucho gusto verte. No me va a dejar como si fuera... ¡Me chúquese! Soy una mujer adinerada y no voy a permitir que quiera dejarme como lo contrario. Necesito que compremos uno de esos pasteles caros de maracuya para su cumpleaños. Pues mi vida, debes de tener tus ahorros, ¿no? Carl, estamos hablando de tu suegra. Tu suegrita que tanto adoras. Claro, pero ella específicamente quiere que tú le lleves el pastel. Los dos. Ambos. Tú y yo. Somos uno. Funcionamos como uno. Tu dinero es mi dinero. Ella quiere que yo le lleve pastel. También aplica para ti. No, mi vida. Mira, ya falta poco para que yo te descongele las tarjetas. Pero necesito estar seguro de que aprendiste alguna lección. Me choca que me trates como si fuera una niña chiquita. Pues amor, entonces deja de comportarte como una. Ahora, no quedes mal con tu mamá y al menos busca la manera de comprarle el pastel que tanto quiere. ¿Girl? Margarita, amor, me retiro. Y ya no vas a ver que tú lo pagaste, piensa. En serio que no sé qué hacer, Mari Carmen. Me pusieron en jaque. Es que se me hace muy mala onda que tu esposo te esté haciendo esto. ¿Verdad? ¡Exacto! Es lo mismo que yo digo. Aparte, es una fecha importante y no me quiere dar para eso. O mínimo para mi ropa nueva. Acaban de sacar los trajes de baño de temporada en nuestra tienda favorita. Sí, yo ya me compré unos cuantos modelos. Es un egoísta. Debería hasta divorciarme por estarme haciendo esto. ¿Tendrás agua? Ya me dio sed. Ah, claro. Si quieres agarrar agua de melón. Allá en el refri. ¿Ya me voy a servir? Claro, con confianza. Tienen un montón de pasteles. Mari Carmen, vi en tu refrigerador que tienes varios pasteles. ¿Y eso? Ah, son de mi negocio. ¿Ya no los vas a ocupar? No, es que ya tienen un tiempo y la verdad es que no sé si sigan buenos. Ay, no seas mala. Si ya no los vas a ocupar, regálame uno. Pero no sé si sigan buenos. Te digo, puede que ya se hayan echado a perder. En un ratito los iba a tirar. Ay, por favor, no desperdicies comida. Mejor dame uno a mí. Ay, Margarita, pero sería bajo tu responsabilidad. Sí, claro, claro. Ay, mamá. No me siento muy bien. Sí, a mí me está doliendo el estómago. Sí, creo que me están dando ganas de vomitar. ¿Podemos irnos a la casa? Ay, hija. Pero es la celebración de cumpleaños de tu abuelita. Guau, pareciera que todos se están sintiendo así. No, bueno, Manuel. ¿Ya viste lo que provocó tu comida? ¿En dónde la compraste o qué? Disculpa, mi comida no ocasionó nada. Es de alta calidad. Pues tal parece que tu comida de alta calidad infectó a todos. Qué vergüenza que te hayas atrevido a hacer algo así. Que no, esto nunca había pasado. Si me permiten, voy al baño un momento. Bueno, ¿qué está pasando? Todos andan yendo al baño. No lo sé, me siento súper mal. Pero casi ni comiste nada. Ya sé, solo comí pastel. Ay, no. Margarita, tu pastel nos hizo daño. ¿En dónde lo compraste? El pastel está excelente. ¿Eh? No sé de qué hablas. Es la comida que trajo Manuel la que nos está poniendo mal a todos. No, Margarita. Rachel no comió más que pastel y se siente mal. Ay, bueno. Ay, ya que no le provoca eso. Siempre me ando enterando de que algo ya le hizo daño en el estómago. No, pero no creo que... Ah, bueno. Debió ser algo más que habrá comido en casa, pero mi culpa no es. No manches, Cindy. Abre la puerta. Tengo que ir al baño. Guau. Nos dio a todos. Ahora que lo pienso, el pastel tenía un sabor extraño. Ay, no bueno. ¿Ahí vienes a tratar de dejarme mal como siempre? No tenía un sabor extraño. Qué exagerada. Mentirosa. No, Margarita. Sabía como agrio. No sé. Fermentado. No sé si esa sea la palabra. Sí, ¿verdad? Sabía así. Estaba excelente. Dejen de quejarse. Hice mi mayor esfuerzo en traer algo de caridad. Ahí está. Ustedes fueron los glotones y quisieron tragar pastel. A lo mejor y por eso les hizo daño, por comer tanto. Pero no. Definitivamente no fue por mi pastel. No. Vaya. Y esa decoración verde venía incluida, ¿no? Pues claro que sí. Es... es de pera. Aguántate. Mi mamá quería un sabor frutal. No. Es moho. ¿Cómo no me di cuenta de que era moho? Qué bárbara, Margarita. Que no. Es parte del pastel. Es pera o manzana. Yo qué sé. Sí. ¿Por qué no lo pruebas y nos confirmas? No. Yo no como pastel. El otro día te vi comiendo un tiramisu en un restaurante de comida italiana. ¿Cómo me chocas? ¿Ven? No, bueno. ¿De dónde habrá sacado este pastel? Yo le pedí el de la repostería fina. ¿Ves, mamá? Eso pasa cuando no quieres que te traiga de mis pasteles feos. Pues sí. Creo que hubiera estado mejor uno de ahí. ¿Qué asco? ¿En serio que qué poca de maricarmen por regalarme ese pastel? ¡Guácala! Pensé que lo habías comprado. Pues no, mamá. Karol no quiso comprarte un pastel. ¿Cómo ves? Tu yerno adorado no quiso regalarte un pastel. Y ahora, por su culpa, todos nos sentimos así. No, bueno, Margarita. En serio que eres un caso. Espero que nos pagues el doctor a todos porque tú nos provocaste esto. Nah. Ahora te va a salir más caro. ¿Sabes lo peligroso que es lo que hiciste? Ay, por favor, no sean exagerados. Se les va a pasar en un rato. No, mamá. En serio que ya estuvo. Voy a ir con las autoridades porque... ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre siquiera mencionar eso? Fue un accidente. Margarita, fue un descuido de tu parte. Estamos muy mal todos. Necesitamos un médico. No va a proceder. Fue un accidente. Hola. Para todos aquellos que conozcan a esta señora, quiero que sepan que... ¿Qué estás haciendo? Di hola a la cámara. Voy a publicar este video mostrando que por tu negligencia nos enfermamos y... No. Fue un accidente. ¿Quién iba a saber que el pastel iba a estar así? Todo fue culpa de Mari Carmen. Es su culpa, sí. Pero, ¿cómo creen? Ahorita vamos a ir directito al hospital para que los curen. Vamos.